Hola, hola, hola. Un beso enorme y un abrazo bien apretado, mi gente bella. Feliz instante, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí desde donde sea que me veas. Yo soy Luis Ángel García y estoy muy feliz y me siento súper honrado de poder estar aquí el día de hoy para acercarte los mensajes del universo. Te recuerdo que el día de hoy también voy a estar conversando con mi amiga Andrea Roa donde les facilitaremos todos esos pequeños tips que necesitan saber para aprender a transformar su vida con la ayuda de los angelitos. Sin embargo, el día de hoy voy a usar el oráculo de The Universe Has Your Back de Gabby Bernstein para acercarnos los mensajes del universo para cada uno de nosotros para esta semanita. Como ustedes saben, me gusta cada semana facilitarles y acercarles estos mensajes divinos que los ayuden a conectarse con la energía que está disponible para nosotros durante toda esta semana. Les recuerdo que voy a estar hoy conversando con Andrea Roa desde su canal a las 6 de la tarde exactamente en una hora y estaremos hablando en una hora, no mentira, en tres horas. Y estaremos conversando acerca de todo lo que tú necesitas saber para aprender a transformar tu vida con la ayuda de los angelitos. Y te recuerdo que si tú eres una de esas personas que siente el llamado en su corazón de los ángeles, que siempre va caminando y se encuentra plumas y se encuentra ojitos de león y se encuentra moneditas. Y cuando vas escuchando las canciones, sientes que todas esas canciones son para ti. Sientes que los angelitos te cuidan y te protegen. Entonces te invito a que te inscribas al curso de los ángeles, que lo empezamos la semana que viene. Una nueva edición desde mi página web www.yoselluisangel.com Está en promoción. Así que aprovechen, vayan y así aprendemos a conectar con los ángeles, aprendemos a sanar con ellos y aprendemos sobre todo a recibir todos esos mensajes que ellos tienen para nosotros. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos con los mensajes del universo para ti para esta semana. Te recuerdo que me puedes apoyar con un like, con un comentario o enviándole este video a alguno de tus compañeros, alguno de tus amigos, tu vecino, tu primo, tu novia, tu abuelita, a cualquier persona que le gusten los astros, que le guste la energía universal y que le guste este tipo de lecturas. Ok, empezamos. Recuerda siempre escoger el amor. En la vida siempre se nos van a estar presentando situaciones porque nosotros vinimos aquí a aprender. Entonces siempre debemos recordar que cada situación, lo que nosotros estamos experimentando como consecuencia de cada una de las situaciones que se nos presentan en la vida, se nos presentan para mostrarnos lo que nosotros estamos escogiendo. Recuerda que tú eres el responsable de todo lo que ocurre en tu vida. Así que cuando tú te das el permiso y te das la autorización suficiente para darte cuenta que tú eres el dueño de tu vida y que tú puedes elegir el amor sin importar lo que ocurra, entonces en ese momento es cuando realmente entendiste quién eres y el por qué estás aquí. No importa lo que ocurra en tu vida, recuerda que eres tú, 100% responsable de la forma en la que escoges reaccionar. También nos sale esta libélula maravillosa que nos recuerda que debemos confiar en la dirección del universo. El universo nos está guiando en este momento y la dirección que nos está dando es directamente hacia donde nosotros debemos ir. Yo sé que a veces el camino parece un poco tenebroso, pero cuando tienes fe y confías en Dios y en el universo, entonces cierra tus ojitos y conecta desde allí, desde esa certeza de que todo va a estar bien. Recuerda que tú no estás solo. Yo sé que a veces cuando uno lo dice suena como muy genérico, pero es que en verdad ni tú estás solo, ni yo estoy solo, ni ninguno de nosotros está solo en la vida ni en el mundo, porque realmente todo lo que nos ocurre, nos ocurre para mostrarnos algo. Y ante cada una de esas situaciones siempre hemos tenido a nuestros ángeles, a nuestros guías, a nuestros maestros allí con nosotros. Y si no los estamos sintiendo es porque nosotros no nos estamos dando el permiso de escucharlos. Recuerda que somos seres multidimensionales. No solamente somos este cuerpo físico lindo y maravilloso que es rico y que hermoso tenerlo, y que rico tener salud. Pero no solamente somos este cuerpo físico, también somos un campo energético, también somos espíritu, también somos un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Y todo eso nosotros lo tenemos que trabajar. Entonces, la mejor forma de empezar a trabajar eso es confiando, confiando plenamente en que tú no estás solo. De hecho, en el libro de Connie Mendes 4 en 1, que también lo hemos estado leyendo últimamente, miren por aquí se dibujó un arcoíris, qué lindo. En el libro 4 en 1 de Connie Mendes, que lo hemos estado leyendo últimamente, ella dice que hasta el momento de más miedo y el momento de más angustia de tu vida, tú lo puedes transformar iluminándolo. Te pones a cantar, te pones a silbar en una calle y tu mente enseguida se le va a quitar el miedo. Entonces, recuerda que tú siempre estás siendo guiado, que tú siempre puedes elegir cómo vas a reaccionar ante cualquier cosa en tu vida. ¿Por qué? Porque la vida es 90% lo que nos sucede, perdón, 10% lo que nos sucede y 90% nuestra actitud ante la vida, la manera en la que escogemos llevar la vida. Así que ya el drama, el fatalismo, la hipocresía y la envidia, ya eso está pasado de moda, ya eso no es chic, a nadie le gusta, ya eso está super out. Ahora lo que está de moda es ser amable, es ser bueno, es confiar en qué, en quién, en ti, en la vida, en la gente que te rodea y dar lo mejor de ti en cada una de tus relaciones, pero sobre todo comprendiendo que lo estás haciendo porque tú eres un reflejo del amor que hay en ti y de la guía que siempre estás recibiendo a través de Dios. La tercera cartita nos habla acerca de los deseos de nuestro corazón. A veces tenemos deseos en nuestro corazón y los sepultamos porque sentimos que nunca los vamos a alcanzar, que los deseos son imposibles. En estos días yo estaba hablando con un chico y yo le preguntaba, ¿cuál es tu sueño más grande? Y él me dijo, ay, me da pena contártelo porque es un sueño imposible. Ningún sueño es imposible. Se lo transmití a él y te lo digo a ti ahora. Ningún sueño es imposible. No importa la meta que tú tengas, ni el objetivo que tengas, ni el sueño que tengas, lo puedes lograr. ¿Cómo? Con diligencia, con paciencia, con determinación y con amor. Porque sí, el universo te va a dar y te está dando en todo momento todas las herramientas, pero si tú no trabajas en ello, si tú no te enfocas, si tú no pones tu intención y no vas hacia lo que tú quieres manifestar, lamento decirte que es muy probable que esa manifestación no llegue hacia ti. El proceso de manifestación es un proceso de co-creación entre el universo y tú. Así que si tú estás convencido de que no puedes atraer algo, no lo vas a poder atraer. En cambio, si tú te convences a ti mismo de que tú te mereces lo que sueñas, de que cada sueño ha sido puesto ahí por Dios y que tú naciste para llegar hasta él, entonces vas a encontrar las puertas y las oportunidades en cada situación que se presente en tu vida en vez de ver las razones para quejarte. Porque en realidad tenemos que ver las puertas y las oportunidades que se presentan en cada una de las situaciones en nuestra vida. Eso siempre nos va a ayudar a avanzar y a solucionar las cosas. Porque si nos ponemos a ver el lado negativo o el lado de la queja, jamás lo vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque la energía positiva siempre va a ser muchísimo más fuerte que la negativa. La negatividad está ahí y las cosas que no nos van a gustar y que no nos van a hacer sentir del todo plenos también van a estar en algunos momentos. Pero son en esos momentos en los que tenemos que hacernos más responsables y más cargo de nuestra propia creación. Ok, entonces, enfócate en tus sueños y los verás manifestarte. Bueno, también les recuerdo que para mí es maravilloso poder estar aquí, poder regalarles un mensaje lindo y lleno de amor. Espero que lo disfruten muchísimo y espero que cada una de las palabras que estoy canalizando para ti te permitan conectar con esa vida que tú realmente sueñas. Honra cómo te quieres sentir. Esta es una carta que siempre me sale y esta carta siempre nos está hablando acerca de permitirnos ser la energía que queremos manifestar. Hace un rato yo les hablaba de la manifestación y de que la manifestación es ese poder co-creador tuyo con el universo. Esa consubstancia, esa amistad, ese amor, ese fluir, esa conexión. Entonces, cuando tú honras, es decir, cuando tú te permites en tu cuerpo albergar todos esos estados anímicos que tú quieres manifestar, eso va a venir hacia ti. Entonces, eso es lo que dice esta carta. Honra cómo te quieres sentir. De repente, si tú quieres un trabajo nuevo, ¿cómo te vas a sentir cuando tengas el trabajo? ¿Te vas a sentir feliz? ¿Te vas a sentir pleno? ¿Te vas a sentir como que todo es maravilloso? ¿Cómo que tú puedes con el mundo? ¿Cómo que lograste una meta? Entonces, busca la manera de acercarte a esa emoción y cuando estés en esa emoción, proyéctate, visualízate, cumpliendo ya esa meta y la verás manifestar. Recuerda que eres el creador de tu vida. Lo que tienes que aprender son esas pequeñas técnicas de manifestación que siempre te van a acercar hacia ti, hacia quien tú deseas. También te recuerdo nuevamente que voy a estar hablando hoy con Andreita, con mi hermosa amiga Andrea Roa, acerca de lo que necesitas saber si quieres transformar tu vida con los angelitos. Así que ese video va a estar en vivo en el canal de Andrea y también va a estar disponible aquí abajito. Ok, continuamos, continuamos. Ya yo iba a cortar la vaina, una vaina loca. Les recuerdo que podemos aprovechar que estoy en vivo para que me hagan sus preguntitas en el signo de la pregunta que está aquí abajito. Ok, también por acá nos sale una carta que nos recuerda que la llave de la oración es siempre olvidar lo que creemos que necesitamos y hablar de lo que realmente nosotros sabemos que está ocurriendo para nuestro mayor bien. A ver, en vez de pedir en una oración por una cosa en específico, porque la carta lo que dice la llave de la oración es olvidarte lo que crees que necesitas. Entonces, olvida lo que crees que necesitas y pídele a Dios que te dé la aceptación de poder comprender que todo lo que ocurre en tu vida es para tu mayor bien. Ok. Aquí tenemos las dos últimas cartitas. La primera, te recuerda que la presencia del amor siempre es la que te va a liberar del miedo. ¿Y quién es amor? Tú, tú eres amor. Entonces, cuando tú te reconoces como una fuente de amor, te estás alejando completamente del miedo. Últimamente nos han metido mucho miedo que los extraterrestres, que las abducciones, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, que los Illuminati. O sea, yo no quiero decir que esas cosas no existan. Es evidente que esas cosas existen, pero no todo es malo. En el mundo hay de todo. Entonces, cuando tú vibras alto, cuando tú reconoces que tú eres amor, a pesar de las vicisitudes de la vida, tú estás vibrando alto y eres inalcanzable para ninguna de esas fuentes. Porque para esas fuentes poder llegar a ti, tú tienes que estar vibrando bien bajito. Entonces, ocúpate de vibrar alto, de recordar siempre que tú eres amor y que como tú eres amor, el miedo no tiene ningún poder sobre ti. Para terminar, te recuerdo que el verdadero significado en tu vida lo encontrarás en las cosas que te hacen sentir incómodo. Así que encuentra el aprendizaje y la evolución en las cosas que no te gustan tanto. Mis amores, ha sido maravilloso conversar con ustedes el día de hoy y poder canalizar un mensajito de los angelitos. De los angelitos, Dios mío santo. Un mensajito del universo para ustedes. Espero que les sirva muchísimo y que sea para su mayor bien. Les recuerdo, comentenme aquí abajo qué les ha parecido el mensaje, cuál fue su parte favorita, cuál de todas las cartitas fue la que más le gustó, si fue la parte en la que se me enredó la lengua, lo que sea. Coméntame aquí abajo, dale like. Si me estás viendo desde YouTube, recuerda suscribirte porque es importantísimo y es la manera en la que puedes apoyar todo lo que estoy haciendo. Un beso enorme y nos vemos en un ratito con Andrea Roa. Chao, chao.